Y ya está bien, que me sigas por las noches No tienes nada más para hacer, lo sabes bien Cartoon Dog podría estar, muy cerca en algún lugar Jugando está, pronto te va a casar Y ya está bien, que me sigas por las noches No tienes nada más para hacer, lo sabes bien Cartoon Dog cerca está Él siempre quiere llorar Tú vendrás otra vez, mi amigo se fue Tengo pesadillas una y otra vez Medicamentos calman mi dolor Pero hay emociones en mi interior Cartoon Dog podría estar, muy cerca en algún lugar Jugando está, pronto te va a casar Y ya está bien, que me sigas por las noches No tienes nada más para hacer, lo sabes bien Cartoon Dog cerca está Él siempre te hará llorar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video